Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Continuamos con mazos nuevos de Epirexia, todos serán uno con las cartas que nos ha traído esta nueva colección que realmente son muy interesantes. Uno de los arquetipos que aún no os había traído y que lo tenía pendiente es la mono verde agresiva, que yo creo que el color verde, aunque la gente lo tiene un poquito como de lado, como diciendo, ah, no es tan bueno el color verde de Epirexia, yo creo que sí, y a las pruebas me remito. Tenemos, por ejemplo, la adaptada evolucionadora, que es una de las mejores criaturas agresivas verdes de los últimos años. Es una criatura que empieza por un mana verde 1-1 y luego acaba siendo un 4-4, 5-5, una carta que simplemente por ese hecho se hace realmente interesante. Además le puedes poner contadores de aceite de otras maneras simplemente porque tienes formas de proliferar, así mismo más lejos con el Contaminador Tumefacto, otra carta excepcional, por 3-1-4-4 Arroya, Tóxico 1, Proliferar, que tiene muchas sinergias. De hecho, en este mazo vamos a buscar formas de poner contadores adicionales sobre las criaturas, así que el Proliferar va a ser especialmente bueno. Tenemos también de la nueva colección, otra más que iba a decir, así, de Borachatarra de Acorazado. Es cierto que esta carta tarda un poquito más de tiempo en empezar a funcionar, pero lo que vamos a hacer con esta carta es que como tiene contadores de aceite, vamos a aprovechar la sinergia del Proliferar. Vamos a aprovechar sobre todo el maná que tiene, por 2 será un 3-3 a largo plazo, pero vamos a aprovechar el maná que nos aporta para jugar algunas criaturas más grandes. Así que por eso llamamos cosas como Anciano Lomo Plateado, Profanador del Vigor o Rareza Dolbenwald, que de tercer turno, gracias a este Borachatarra, puede funcionar bastante bien. Como ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción, como siempre os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y que me voy a centrar principalmente en hablar de las nuevas cartas, porque todas estas otras cartas llevamos muchos meses ya jugándolas, las hemos jugado aquí en el canal en múltiples ocasiones, y la otra carta nueva que lleva este mazo que aún no se había comentado es la Resistencia de Tibar, ¿no? Más X, más X, Antimaleficio, Indestructible, tienes muchas criaturas que arrollan, así que el hecho de poder protegerlas y darles un más X, más X puede ser win condition, ¿no? Bien, luego cartas un poco pues ya de colecciones que ya conocemos previas, líder de la manada ascendente para tener una curva más baja y ser más agresivos, también crece y también tiene contadores más uno más uno, dentellada para matar criaturas del rival, hacer pedazos para eliminar algún permanente molesto del rival, llama bestias, Kirion es muy buena y además tiene sinergia de contadores, simulacro simiesco por la sinergia de contadores, bastante interesante, y luego, bueno, casi todas las tierras son bosques. Por cierto, llevamos cuatro grutas de cristal por dos motivos. Primero, por adivinar uno, dado que esta tierra entra enderezada y aunque de mana incoloro no va a ser una gran pega, no llevamos cartas de cuádruple verde, lo más triple verde, o sea, como todos son generadores verdes no debería haber problema porque es todo de incoloro, pero además nos puede llegar a dar el mana negro que necesitaríamos para el hacer pedazos que tenemos aquí. Así que la tierra ninguna pega, la verdad es que en este mazo tiene toda la lógica del mundo. Vamos ahora a probarlo en unas partiditas, ya sabéis, estamos teniendo todos los mazos de estándar, tengo un poquito de helado el resto de formatos, a ver si un día los retomo. Tanto histórico como explorador, estándares en lo que más me centro, alquimia no existe prácticamente, y jugamos, hombre, contra MTG Malone, uno de mis cadenas de contenido favoritos. Si no lo conocéis, buscando en YouTube, yo me divierto, es en inglés, eso sí, ¿vale? Me divierto muchísimo con él, lo voy a saludar, o sea, me cae genial. Y me parece súper divertido, trae mazos originales, una pasada, me cae genial. Vamos a empezar con la adaptada que empieza a crecer y ya jugaremos el líder más adelante, ¿no? Tenemos muy buena mano, turno 1, turno 2, turno 3 y encima salimos nosotros. Y él juega mazo de veneno. No hay mucho que pensar, llama bestias Kirion, atacamos, no creo que bloquee. Vale, ¿será mono blanca? Qué bonita esa tierra, por cierto. Qué bonitas las tierras últimamente, la verdad es que cada vez las sacan más bonitas. Vale, no ataca, jugamos tercera tierra. Y quiero el Tumefacto, ¿por qué? Porque así ponemos contador sobre la adaptada evolucionadora. Y los simulacros simiescos ya el siguiente turno sobre la carta que arrolla. La verdad es que nuestra salida es muy fuerte, muy muy buena. Ya se ve obligado aquí a bloquear. Como digo, muy buen jugador, muy simpático. Me divierto mucho viendo sus vídeos. Crea siempre mazos muy originales y buenos, competitivos. Mono blanca de tóxico, ¿no? Mono blanca veneno. Parece que esta no va a ser su partida. Le voy a meter contadores más 1, más 1 al contaminador de Humefacto porque tiene arrollar. Y voy a jugar también el líder de la manera ascendente para que crezca todavía un poquito más la llamada de estas Kirion. Y ahora encima proliferamos. Vale, pues esta primera partida, lo siento por MTG Mara, aunque me imagino, me imagino, que estará ahora mismo en directo. Que se ha comido, proliferamos todo el veneno y los contadores más 1, más 1. Imagino, voy a buscar ahora si está en directo. No por ver la partida a la mano, porque la partida ya da igual. Salvo que ahora agona irá de Dios. No pueden bloquear los tokens. Como no tenga un naufragio consumado, voy a poner los contadores sobre el líder de la manada ascendente, aunque no arrolle. Porque si tiene algo, lo va a tirar sobre el 7-7 que arrolla, ¿no? A ver si está en MTG Malón. Emperatriz Arante al 7-7 que arrolla, lo que os decía. Sí, está en directo, está en directo. No estoy viendo su partida ni su mano ni nada, somos letales igualmente, ¿verdad? Ah, sí, si no tiene bloqueadores, claro. Nada, pues lo siento, buena partida. Voy a entrar ahora a su directo a verlo. Lo siento, pido perdón. Me quedé genial, ¿vale? Pues tiene 45 espectadores solamente en Twitch. Mira, lo voy a seguir. Me ha salido perfecto y ya está, ¿no? No creo que esto vaya a pasar muy a menudo. Le damos a seguir. Así que no lo seguía en Twitch, es raro. En YouTube sí lo sigo. Es que lo suelo ver en YouTube porque hace multi-stream. Hace stream directo en Twitch y en YouTube a la vez y yo lo veo siempre en YouTube. La verdad es que nunca lo había visto en Twitch. Tiene poquitos espectadores en Twitch, pero claro, también tiene otro porrón más en YouTube. A ver, lo voy a comprobar de hecho. Sí, efectivamente, también está en directo en YouTube ahora mismo. Mira, de hecho, os lo puedo mostrar. Si es que está aquí, ya está buscando la siguiente partida este señor de ahí, ¿vale? Está buscando ya la siguiente partida. Pues me ha hecho mucha ilusión jugar contra él. Me da un poquito de pena, un poquito de rabia porque ha sido demasiado injusto, ¿no? O sea, nos ha salido la mano perfecta y lo hemos arrasado. Bueno, jugamos contra Fly Chicken. No me suena. La mano no es buena. No es buena porque tenemos costes 3 y 5 y solo dos tierras. Pero bueno, como sale... Me la he quedado por la adaptada evolucionadora. A poco que robemos o un bosque nos permite jugar el simulacro. O una criatura de coste 2. Ya esta mano va a empezar a funcionar. ¿Vale? Ojalá juegue algún artefacto de encantamiento. Estaría gracioso. No juegas nada, ¿vale? Mi turno. Azul, negro. Va a tener muchos anticriaturas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Le vamos a meter contadores más uno, más uno. Yo creo que a la adaptada evolucionadora, ¿no? O sea, que crezca. Así ya pegamos de 4 este turno. Qué raro que un mazo azul-negro no haya jugado nada en los dos primeros turnos y no nos haya tirado ni un contrahechizo ni un anticriaturas. Vale. Esa lina del velo no es demasiado dura, la verdad. Vamos a jugar tierra. Podríamos hacer... No tendría mucho sentido, yo creo. Sí, sí tiene sentido. Porque le metemos otros dos contadores más uno, más uno a esto. Y con el simulacro atacamos a la Liliana y le metemos de 6. Y esto, si robamos tierra, el siguiente turno un 5-6-6 arrolla bastante potente, ¿no? Ha hecho un buen trabajo este simulacro simiesco, ¿vale? Ahora nos va a matar la adaptada, supongo. Qué dura, ¿eh? Doble Liliana. Solamente ha jugado dos Lilianas y ya nos ha puesto un poco en problemas. No, más tierras no, gracias. Ya tenemos muchas. Venga, a ver si nos matas este también. O sea que el removal que tenía en mano el rival era Lilianas. Dos Lilianas. Esperemos que no tenga tres. Nos vamos a descartar un hacer pedazos que posiblemente en esta partida no tenga mucha utilidad. Y esto... tiene objetivos en los cementerios. Vale, es un mazo de tóxico. Vale, vale. Es un mazo de veneno del rival, ¿eh? No es una... No... No me mates todas las criaturas que tengo. Mala persona. Ahora me preocupo. Podríamos haber gastado el hacer pedazos. Pero habría supuesto... No, no, haber no jugado... No haber jugado... Ah, ya me estoy arrepintiendo. Tendríamos que haber hecho el hacer pedazos sobre la Liliana o sobre el híbrido de este del vacío. ¿Por qué me dejas jugarlo? Exilia artefacto encantamiento objetivo. Si no puedo... No hay artefactos encantamientos que pueda jugar. Vale, se volve a la mano. No es un bug, pero es una interacción un poco extraña que Magic Arena te permita como ir a lanzarlos por el estímulo, ¿vale? Porque si tienes la posibilidad de jugar un estímulo, el juego te lo permite. Madre mía, que pedazos no están pegando. Es una Dimir de control de veneno, ¿eh? Este mazo ya lo hemos visto aquí en el canal. No lo he jugado, pero hemos jugado contra él. Nosotros la que hemos jugado es la Dimir agresiva de veneno, no esta versión. Y nos tiene contra las cuerdas porque simplemente nos va a bloquear. Nos va a bloquear porque tiene que proliferar. Entonces prolifera, devuelve esto a la mano y le da igual, se queda como estaba antes. Vamos a aprovechar, no sé por qué lo he hecho así, tendría que haber sacado el Mara Verde para la adaptada evolucionadora, para exiliar el libro del vacío al menos que no lo recupere. Y le ponemos el primer contadorcito de aceite a este de Barachatarra. Está perdida la partida, ¿vale? Porque este Teferi con seis contadores más la Liliana se ríe. Tenemos que sacrificar el de Barachatarra porque esto al menos hace algo, lo otro es que pega a cero. Siete contadores, nada, buena partida. Me gustaría rendirme, pero vamos a intentar llevar la partida lo más lejos posible. Ay, madre mía. Es que él no puede ganarnos a corto plazo. ¿Entendéis? Buah. Esta me vale. Ni voy a atacar con mi menos 2-1 que no hace nada. Vale. Con menos 12. O sea, es decir, es que no nos puede ganar rápidamente. Por eso estoy por rendirme. Pero no quiero rendirme. Vamos a dejar de hacerle un poco más al rival. Ay, nos dequea con el Jace. Qué pena porque la criatura con Prisa nos daba una pequeña... Bah, si es que tiene cinco cartas en mano. Está robando cartas extras. Ahora pone un bloqueador. Tiene seis de maná. Me quiero rendir. Además juega el guantelete de Luna y Corida. Prolifera. Vale, no me quiero rendir. Solamente tiene que bloquear. Nos mata a nuestra última criatura. ¿Me dejáis rendirme? Espectadores, me dejáis rendirme. Rival, me deja rendirme. Espectadores que estáis viendo a Flight Chicken, me dejáis rendirme. Vamos a rendirnos. Brasca también. ¿Qué hacía la Brasca? Al menos nueve. Te pone nueve contadores de veneno automáticamente y luego prolifera. Vamos a dejarle hacerlo. Vamos a dejar que nos ponga. Ah, no, pero es que va a tardar mucho. Aunque tiene los proliferar... Ah, claro, con esto prolifera con todos los Plains Walkers. De modo que la Brasca llega a nueve contadores muy, muy pronto. Vamos a dejarle hacerlo. Vamos a dejarle hacerlo. Ni ataco porque tiene un 4-4 de vigilancia. Vamos a dejar que lo haga. ¿Llega a nueve? Sí, llega a nueve. Hace el menos nueve, pero no nos mata este mismo turno. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, también puede que juegue otro Plains Walker más. Ah, pues no. Ha hecho la habilidad de Brasca. 7-7. Esto, aún siendo un 8-8, ni siquiera nos sirve. Bueno, da más uno, más uno a rollar y prisa al resto de mis criaturas. O sea, yo no sé si el rival no tuviese absolutamente... Ah, nos hace sacrificar la criatura. Y ya está, ¿no? Yo creo que nos habría ganado este turno. Si hace... Madre mía. Vamos a verlo. Venga, que nos gana el 100-1. No juego ya nada. Esto acabe rápido. Llega a nueve contadores, hace el menos nueve, nos pone nueve contadores y luego vuelve a proliferar otra vez y nos gana automáticamente. Bueno, y nos gana pegando, ¿eh? 8 y 2-10. Nos quedan 13 de vida. Y es cada vez que robe, ¿no? Nos puede ganar pegando y nos puede ganar por veneno. A ver si lo hace por veneno. Por favor, hazlo. Ya que me parezca era eso. Ya que me estás ganando la partida con veneno, mola mucho más. Oye, qué bueno el mazo. Super Friends Poison. Ahí está. Prolifera, prolifera, prolifera. Ah, bueno. Al final ha proliferado para ganarme atacando en lugar de con Braska. Pero bueno, mátame con Braska. Mátame con Braska. Qué pena. Habría quedado mucho más bonito con Braska y con veneno. Al final ha ganado pegando. Además, no tenía que proliferar. Tenía que robar cartas y ya ganaba más o menos su criatura. Ah, bueno, bueno. Buena partida. Vamos a jugar en la tercera y última partida. La primera ha sido arrasadora. La segunda nos han arrasado nosotros totalmente, la verdad. Al final, ¿a cuánto le hemos dejado? A 5 o 4 de vida. Pero bueno, porque ha perdido más vidas de las que necesitaba, ¿no? Y bueno, jugamos contra Shimu. Y este avatar, yo no me he cambiado el avatar en todos estos días. He estado jugando con ese Ahani feo. Esta mano es regulera, ¿eh? Porque solo tiene una criatura de coste 1 y luego otra de coste 5. Pero bueno, vamos a ver si podemos defendernos. O sea, creo que salir de coste 1, de criatura de coste 1, ya casi la justifica, ¿no? Y luego además tenemos el mordisco para poder matar alguna criatura suya o la protección de la resistencia de Tibar si el rival nos va a matar la criatura. Y luego el anciano lo hemos plateado, poca broma con él, claro. Vale, una isla, posiblemente un pantano nos puede en el siguiente turno, que es como más se está viendo combinarlo con el azul, ¿no? ¿Monoblue? No creo que sea monoblue. Hombre, por poder podría ser. Pues no me voy a arriesgar con el simulacro simiesco. Bueno, ahora sí. Dado que no... Le voy a poner contadores a sí mismo. Da igual, ¿verdad? No da igual, pero voy a ponerlo a sí mismo. Este puede crecer más adelante. ¿Monoblue? ¿Pero qué pasa? No me lo puedo creer, esto es rarísimo. Vale, tengo una mala noticia para él. A ver, ¿esto rompe tierra? ¿La queremos? Sí, para el anciano lo hemos plateado, ¿verdad? Me voy a tirar para abajo porque tenemos otras opciones. Vamos a romper eso. ¿Por qué? Porque podemos... Antes de que nos la líe. O sea, si no, ¿para qué queremos si no esa carta? ¿Para qué queremos si no el hacer pedazos? Es raro, ¿no? Dos partidas seguidas que nos juega un jugador guantelete del Neicorida que pena, se ha rendido pronto porque ha sacado otras con tres tierras, no tiene forma de interactuar con estas criaturas y ya se lo comían totalmente, ¿no? Supongo un par de ataques y ganábamos. Así que el contrahechizo que tenía en manos, seguro que tenía algún contrahechizo, ya no le servía. Le pego de seis, le pego de seis y se muere automáticamente. Me ha parecido del mazo, mira, sí. Pero la segunda y la tercera partidas, las manos no han sido buenas, creo que el mazo ha dado la talla, ¿no? Siempre que tengas una criatura de coste uno, por eso es importante llevar el lobo, ¿no? El lobo 2-1, el león de la sabana este verde, creo que es importante llevarlo. He visto muchas versiones de mono verdes agresivas que están jugando otros cadáveres de contenido y muchas veces solamente llevan la evolucionadora, ¿no? Y es poco coste uno. El poder meter presión desde el principio y poder hacer crecer esta criatura crece, ya sea con proliferar, con contadores más uno, más uno del simiesco este o al jugar hechizos de coste 4 también crece, creo que merece la pena llevar el lobo y potenciar un poquito más la agresividad, la velocidad del mazo. Así que nada más. Espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.